Bueno, buen día nuevamente. Se está realizando una nueva jornada de lucha con corte en diferentes puntos de la ciudad de Rosario. ¿Cuáles son las exigencias de un contexto de crisis que está atravesando el país en este momento? Sí, estamos de nuevo acá, realizando para las cortes de mañana. Mañana vamos a estar en diferentes cortes. El tema principal es el alimento que nos está llegando a los comedores, a los merenderos. En cada barrio, el gobernador, digamos, ni el gobierno nacional no está mandando los comedores para la mercadería, sería para los comedores. Así que, bueno, en principio es el reclamo, más allá del ajuste y todo lo que venimos sufriendo, todos los trabajadores, todos los ocupados, los desocupados, a la falta de trabajo, a la crisis que estamos viviendo, cada vez es más imposible sostenernos, digamos, sostenernos como organización, tener que dar un plato de comida a los chicos en cada barrio. Las escuelas también nos están recibiendo ahora para dar la comida a los niños. Así que, bueno, cada vez estamos con más complicidad cuando este gobierno está sosteniendo, digamos, los grandes monopolios, las grandes empresas. Es un gobierno para el exterior, digamos, para los extranjeros que vienen de allá y se llevan la plata de acá, de Argentina. Y el pueblo argentino cada vez estamos más difíciles parados y no tenemos... O sea, en una situación más complicada y no tenemos cómo sostenernos, digamos. Cuando tenemos un gobierno y tenemos un país que tiene, digamos, para poder sostener al pueblo y, bueno, los recursos se van para afuera en vez de plantearlo acá, digamos, nosotros... Los sectores populares son los que pagan, digamos, la inflación, los que pagan la falta de desempleo, la falta de comida. Hoy no peleamos por una vivienda, como decimos nosotros también, muchas veces nos ponemos a pensar. Antes nuestro reclamo era por una vivienda digna, por trabajo genuino. Hoy nos vamos a estar directamente a un plato de comida, digamos, para los chicos. Así que en este marco estamos... Mañana va a haber diferentes cortes en lo que Rosario, junto a la UTEB, la unidad piquetera. Vamos a estar ahí en Oroño y Pellegrini también sosteniendo un corte desde la unidad. Y, bueno, también vamos a estar en Autopista Rosario-Buenos Aires, ahí junto a la UTEB, también reclamando y sosteniendo, creo que la lucha es en conjunta. Si el pueblo se pone y si trabajamos todos en conjunto, vamos a poder sostenerlo y vamos a poder salir adelante. Porque si no, realmente es bastante complicado, digamos. Como si el gobierno no responde, digamos, al pueblo, creo que no tiene nada que hacer, digamos, el gobierno nacional. Así que, bueno. ¿Y cómo se hace para sostener la lucha cuando las familias no pueden llevar un plato de comida a su hogar? No, la verdad que la situación hoy está bastante difícil en todos los aspectos, no solamente en los barrios populares, sino también en la clase trabajadora, la clase media, clase media baja. Estamos viendo una situación de ajuste brutal de un gobierno totalmente insensible. Y por eso, bueno, generamos esta unidad de todas las organizaciones sociales, pero también organizaciones políticas y sindicales, donde mañana salimos una gran jornada de lucha a nivel nacional. Bueno, acá también, además de los cortes que ya fueron nombrados donde iban a ser, hay una movilización en frente de desarrollo social, capital humano hoy, mal llamado capital humano, donde está la ministra Petrobelo, que, bueno, estamos ahí esperando que nos atiendan, como habían dicho hace una semana atrás, para poder llevar los alimentos necesarios a 44.000 comedores a nivel nacional, que fueron los comedores, que fueron los comedores que estuvieron abiertos para toda la sociedad durante los dos años de pandemia. Donde las compañeras han dejado y han puesto en riesgo su vida para que la gente en los barrios puedan comer cuando nadie podía salir de su casa, donde se perdían los trabajos, donde se perdían la changa. Y hoy son lingüeñados, hoy somos bastardeados, hoy somos cuestionados y encima nos denuncian de que somos los gerentes de la pobreza cuando estuvimos al pie del cañón en una situación difícil para toda la sociedad. Así que por eso entendemos que es seguir organizando para salir a la lucha ante esta avanzada de políticas totalmente neoliberales de parte de un gobierno insensible, donde no está dando respuesta a ningún sector de la clase trabajadora. Siguiendo con tu planteo, ¿notan un tipo de conciencia en la gente? Digo, porque es necesario que todo el pueblo se solidarice y entienda el reclamo y las exigencias. Y eso sabemos que se va dando de a poco, estamos a los primeros meses de este año de este nuevo gobierno, pero ya notamos descontento de parte de la sociedad y que de a poco, a medida que vayan pasando los meses, ahora cuando empiece el ciclo lectivo y comiencen más las actividades, entendemos que mucha más gente se va a dar cuenta de las situaciones que estamos atravesando, porque estamos con una inflación de arriba del 200%, el 60% de la población es pobre, así que esto cae por su propio peso. ¡Gracias!